Según un documento sobre políticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los fondos forestales nacionales, mecanismos de financiación pública destinados a apoyar la gestión sostenible de los bosques, tienen potencial para realizar mayores inversiones en el sector forestal, incluidas las destinadas a hacer frente al cambio climático. Con el surgimiento de nuevos mecanismos de financiación nacionales e internacionales, ha aumentado la importancia de la financiación potencial, sin embargo, también lo ha hecho la complejidad de acceder a tales recursos de acuerdo con el documento. Los fondos forestales nacionales pueden actuar como mecanismos de coordinación para canalizar flujos de inversión de múltiples fuentes hacia la implementación de planes, como el pago por servicios ambientales o programas nacionales para la reducción de emisiones de carbono, debidas a la deforestación y a la degradación forestal. Eva Müller, directora de la División de Economía, Políticas y Productos Forestales de la FAO, dijo que con el creciente reconocimiento de la importante función que desempeñan los bosques frente a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza, el apoyo a la gestión sostenible de los bosques sigue siendo una cuestión clave. Además, mencionó que a través de este documento y el apoyo relacionado para la creación de capacidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura espera contribuir al desarrollo de fondos forestales nacionales que sean capaces de convertir inversiones forestales en acciones nacionales eficaces promocionando la sostenibilidad. Cabe mencionar que a pesar de la presencia de estos fondos en más de 50 países, hay una escasa información sobre la forma en que funcionan, la movilización de recursos financieros es compleja cuando se trata de aprovechar la financiación internacional, en particular las fuentes relacionadas con el cambio climático. Hacerlo requiere estructuras nacionales capaces de absorber, reorientar y utilizar grandes cantidades de dinero de manera eficiente. Para nuestra visión noticias, informó Carlos Rea. Hacerlo requiere estructuras nacionales capaces de absorber, reorientar y utilizar grandes cantidades de dinero de manera eficiente.